Y sí, le pedí siempre a Gaby de tenerla con nosotros, a Lili. Vamos al tránsito en Capital Federal. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, Panamericana es un caos por cantidad de autos. Claro, la gente no puede ahorrar, no puede comprar dólares. No se puede... muchos, bueno, se gastan en viajes y eso, y gastan en auto. Ahora, cualquiera tiene registro. A mí me encanta porque cada vez es peor el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Y el ingreso a Capital Federal. Bueno, llegar acá a la radio para mí me representó un desastre. ¿En qué venís? Yo vengo en auto, pero... Ah, tenés auto, Cristian. Chicas, tiene auto. Eso suma, decís vos, no a mí. Y claro que sí, por eso que te lleven en colectivo, dejate de bromar. Bueno, la cuestión es que me costó... Hoy tardé, le decía a Agustín, tardé más que nunca. Todo cortado. Hoy va a dar otro camino, también. A paso de hombre, ojalá. Es todo el tiempo estar clavado de parada y llegar, bueno. Capital Federal, los viernes, sobre todo, es un desastre. No, los viernes, yo digo, no me armen ni para ir a un médico ni nada los viernes. Y me estoy acordando que tenía que acompañar a mi vieja al médico, me olvidé. ¿Hoy tenés que ir? Tenía, a la mañana tenías que dejarla, a las 8 de la mañana, me olvidé, me olvidé. Bueno, el tránsito en Capital Federal, bueno, aquí estamos, estamos perfectos. A ver, tenemos Avenida Córdoba con tránsito. ¿Qué es esto? Se aparecen camaritas. Bueno, acá me marcan todas las camaritas. Uy, me voy a hacer, pero camaritas por todos lados tienen. Claro, te muestran el momento en vivo de cómo está el tránsito. Pero tengo hasta de... Yo a veces me marea un poco con tanta tecnología. Si vos ya estás mareado por el espectáculo. Pero a mí me marea tanta tecnología en Internet. Yo soy más básico para eso. Prefiero leerlo, esto de entrar y fijarme en Calvo. Bueno, digo, por supuesto, es General Paz hacia Riachuelo y Río de la Plata, totalmente colmado de tránsito. Demoras entre 20 y 30 minutos. También tenemos demoras en Avenida Belgrano por un arreglo del 9 de julio. Después del 9 de julio como que arrancamos un poquitito mejor, ¿eh? Avenida Libertador, también hay demoras a la altura de Núñez, donde está el Club de River, pero porque están arreglando las habilidades. Sí, bueno, también tienen que arreglar también los baches, ¿no? No van a arreglar los fines de semana solos, hay que pagar doble a los... Es difícil. Tenemos San Juan, bien, ¿eh? Demora apenas de 5 minutos. Autopista de Lepiane, sí, hay demoras. La 25 de mayo también. Buenos Aires, La Plata. Hacia Capital Federal, tránsito lento, por supuesto, por cantidad de autos. Aproximadamente la demora es de 30 minutos. 20, 30 minutos, difícil, ¿eh? Hoy viernes va a estar colapsado. Costanera, hacia Costanera, agarramos retiro. Todo Costanera, camiones que están saliendo cantidad desde retiro. Y los micros, también, de retiro. Libertador, cantidad de autos, pero está fluido, ¿eh? Se puede andar. Avenida Santa Fe, dobles manos, doble mano. Fluido, mucho tránsito, pero fluido, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? No, él, me mira y se ríe. ¿Qué pasa, Agustín? Porque hace caras en las heridas. No, porque yo me concentro, escucho y, bueno, le da risa. Y ojo con las multas. Hay camaritas, yo ya me voy conociendo varias, pero ahora me aparecían otras que no las conocía. Bueno, a mí el otro día ya tuve la sorpresita del mes. Me levantaron el auto, donde lo dejo toda la vida, lo dejé en el mismo lugar, me lo llevaron. Así que tuve que pagar la carrera, ahora me va a llegar la multa. ¿Cuánto? La carrera, 350. ¿Qué va a ser? La otra vez lo había dejado a una puerta a un lugar que no se podía, está bien. La multa creo que son 200 más. Después tengo varias de exceso de velocidad de la ruta 2, que te hacen todo el tiempo. La misma jurisdicción me hicieron tres las mismas. No sé si puede eso. Las tres multas en el mismo lugar me hicieron. Sí, yo fui testigo de eso. ¿Pero qué haces de la ruta 2? ¿Vas todos los días por la ruta 2? No, no, pero bueno, en el verano que viajaba mucho a Mar del Plata, ahora me llegaron todas juntas. Ah. Sí. Sí, en la parte de Dolores la peor. Muy pronto vamos a ir seguramente para la temporada. Pero obviamente. Vamos a ver. ¿Qué van a hacer la temporada? ¿Van a hacer no? No, no, para ir a hacer algún, ver algún estreno. Me llamaron para hacer algo de radio también allá, pero... Yo voy a ir unos días y vamos a transmitir desde Mar del Plata. Y bueno, vamos a ir desde allá. Bueno, yo tengo que ir en enero porque mi marido es abogado y tiene feria. Así que podemos transmitir desde allá. Pero radio, ¿cuál sería? Acá, Radio El Sol. Pero radio física allá. Ah, no, nos vamos en el hotel, hablamos por teléfono. Blackberry, altavoz. Bueno, hay cosas que no se pueden decir y confesar. Claro, es toda la tecnología, claro. Pero tecnología inventada por nosotros. Pero aparte vos, me extraña de vos. Bueno. Blackberry, altavoz en el medio de la mesa y se hace el mejor programa de radio. Ay, me encanta, porque él tiene la foto con... Claro. Con... Nos están llamando. Mirá, mamía, vos que te gusta, no tengan dos bragueres. ¿Vos son las que me dicen? Ah... Bueno, ahí... Bueno, me gusta más la otra, a mí. ¿Qué te doy tú? No, porque él tenía uno y le regalaron otro, ¿no? La compañía le regaló, la compañía. Sí, mirá, Agustín. Le regaló. ¿Qué compañía tenés? Susana. Movistar. Y era un zapagado. ¿Te regalaron? ¿Cómo sepa que te regalen Movistar? Porque soy muy buen cliente. Y esta es Mirta. Claro. A mí nunca me llamaron... Las dos divas. Ah, no, lo mío es personal. Ah. ¿Te regalaron lentes, Gaby Carriza, vos? Ah, no. Traté de conseguir Movistar para... Tienen Movistar a ver si le hacen esa oferta. Claro, a mí me llamaron por teléfono y me dijeron... ¿A vos te regalaron BlackBerry? Yo pensé que era una cargada. Me suena el celular y me dicen... ¿Cómo te da Movistar? Mirá, te vamos a regalar un equipo nuevo. Yo digo... Ah, mirá qué bien. Yo pensé que me estaban haciendo un chiste. Te lo vamos a enviar. Dame la dirección. El 4 de tal mes te lo voy a llevar a tu casa. En moto, no sé qué. ¿4 de octubre? No, no, no. Esto ya hace unos meses. Bueno, sí, yo les di todo mis datos, total. ¿Todo con la misma línea, no? Todo, todo igual. ¿Y por qué querés dos teléfonos con la misma línea? No, no, la línea la pasé acá. Acá tengo otro chip. Pero te quiero decir que me regalaron. Y él quiere tener dos teléfonos. Es que todos tienen dos teléfonos. Yo no tienen para comer y tienen dos teléfonos. No entiendo. Mis compañeros que eran de teatro no tenían para pagar alquiler y tenían BlackBerry, dos teléfonos. Yo tengo tres. Yo tengo tres, pero uso este. Porque tenía otros anteriores que eran más viejos que este. Este es más moderno. Claro. Pero bueno, por eso es. En 20 minutos vamos a estar hablando con el doctor Alejandro Fulop. En segundo vamos a estar con Carlos de Chico, que me está pidiendo salir al aire, pero vamos a cambiar la música.